Nos la jugamos con la juventud. Con la misión, Jóvenes de la Patria, Robert Serra, nuestra juventud tiene el derecho y la responsabilidad de ser el motor impulsor de la Venezuela, que hoy más que nunca, necesita de la sangre joven de nuestra patria. En cada estado, en cada región, en cada espacio de nuestro país, debemos tomar como ejemplo el espíritu combativo de Robert. Nosotros como estudiantes nos comprometemos frente al país y a ustedes, pueblo de Venezuela alejable, a ese pueblo que confía en nosotros, que saben que somos la garantía de que este proyecto de país continuará. Que hay un ejército de jóvenes en las calles, desplegados, dispuestos. Como dijo Bolívar, esa es la juventud que crea, que combate y que construye.